Ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí, corazón Ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí, corazón Porque yo vivo en la cantinita y no dejo de beber ron Porque yo vivo en la cantinita y no dejo de beber ron Yo sé que eres una niña que solo tiene catorce años Pero está capacitada a brindarte amor Sé que eres la consentida de tu papá y de tus hermanos Yo soy un enamorado que solo espera ofrecerte todo Hasta las entrañas del corazón Ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí Corazón, ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí Corazón, porque yo vivo en la cantinita y no dejo de beber ron Aunque eres la consentida de tu papá mía también lo eres Sea por mal o sea por bien nos casaremos Y para que se den cuenta todos ustedes Que el amor nace del alma y nosotros no porque nos queremos Ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí, corazón Ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí, corazón Porque yo vivo en la cantinita y no dejo de beber ron Porque yo vivo en la cantinita y no dejo de beber ron Y aunque sí, mamita, ay, ven hacia mí Ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí, corazón Ay, dime que sí, mamita, ay, ven hacia mí, corazón Porque yo vivo en la cantinita y no dejo de beberron Porque yo vivo en la cantinita y no dejo de beberron ¡Suscríbete al canal!